Tú diste un ejemplo ayer que estaba muerta de risa, pero es cierto. Dice, hay gente que va por la vida aventando caca. Y hay gente, y hay gente del otro lado, que le parece normal y racional agarrarla. Oye, se estira para agarrar la caca que le envían. Yo digo, ¿cómo es posible? Tú sabes que hay gente que está llena de eso, ¿verdad? Emocionalmente hablando. Emocionalmente hablando está llena de eso. Entonces, la anda aventando la basura por todos lados. Y porque de eso está lleno. Dime de qué hablas, te diré quién eres. Claro. Dime tus actos y te diré tu forma de ser. Desafortunadamente hay gente que le encanta andar aventando basura. Como vas entusiasmado con un nuevo proyecto y es el que te dice, ay, pero mira que te va a salir. Ay, pero qué difícil que está. Ay, pero sabes que no lo vas a poder lograr. Aventó basura, hombre. En esos momentos está aventando basura. Y tú decides si la tomas o la dejas. Claro. Y el día de hoy. Y la comemos y no nos damos cuenta. Oye, pues si Jim Rohn no se equivocó cuando dijo que somos el promedio de las cinco personas con las que más nos juntamos, imagínate lo que representa. O sea, estás juntándote con personas que lo único que desean es hacerte sentir mal. Que lo único que desean es hacerte creer que no vales. Te conviertes en eso. Tu autoestima está por los suelos. Yo creo que llega un momento en la vida, Gaby, que tenemos que reservarnos el derecho de admisión de dos cosas. De personas y de pensamientos. En este momento de mi vida, yo no le doy cabida a cualquier tipo de persona. Y me encanta esa expresión porque lo vemos ahí en los restaurantes. Se reserva el derecho de admisión de perros, de lo que sea, ¿no es cierto? Pero mentalmente uno tiene que ponerse el mismo cartel. Claro, me reservo el derecho de admisión de pensamientos. Me reservo el derecho de admisión de gente tóxica. ¿Cómo identificas a una persona tóxica? Lo digo en este libro. En este lado fácil de la gente difícil. Pues luego sabes que siempre está hablando de negatividad. Siempre se está quejando. Siempre te está viendo los defectos. Son mujeres o hombres que normalmente a lo malo le buscan lo peor y a lo bueno le buscan lo malo. Es gente tóxica. No estoy diciendo que si vives con un tóxico, que puede ser que tu hijo de repente, que tu mamá, que la quite. Simplemente que hagas una barrera emocional para que no te afecte. Gaby, todos podemos hacerlo. Pero es que todos tenemos, puede ser en tu trabajo, en tu familia, bajo tu mismo techo, alguien que quizás te esté haciendo mal. ¿Cómo hacemos para blindarnos emocionalmente? Con buenas acciones, con buenos pensamientos, con buenos actos. Para mí el mejor blindaje que hay es la oración, la meditación, la risa, la bendición a los demás, el desearle el bien a la gente, el decirle que bien te ves, el decirle oye que rica sopa, oye gracias por lo que hiciste por mí. Ese es el mejor blindaje. En otras palabras, el amor. Cuando te llenas de amor, verdaderamente haces un blindaje emocional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!